¡Gracias por ver el video! 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 Si ciudad de luz es de manzo de belleza, que alegre luce tu alberce de moreno, siempre refleja el cenero azul del cielo, tu propia historia, tu gran salida y tu belleza. Si ciudad de luz es de manzo de belleza, que alegre luce tu alberce de moreno, siempre refleja el cenero azul del cielo, tu propia historia, tu gran salida y tu belleza. Y en cada noche sin igual, la luna se pone a coquetear, caranquanacateroica y poderosa. Y en cada noche sin igual, la luna se pone a coquetear, la luz es la que la vida cubre poderosa. Hoy ante tú y viva de luz, bendito Dios y tú Padre o de su verde y azul, tiene visto tu luz Hoy ante tú y viva de luz, bendito Dios y tú Pasarán con tu serpente a tu rovino, comiendo el rombón La cabeza es más hermoso, aportando cercano Te muero con la presura del mar, pasas y mi voz Ya vas a llegar, no vas a navegar, te suenan, ni palpitas Y suspira como un héroe no grita, no, 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 no Que la gran seguridad es auténtico, vaya Ya vas a llegar, no, 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 no Venezuela, ni palpitas, ni suspira como un héroe no grita Ya vas a llegar, no, 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 no Que la gran seguridad es auténtico, vaya Que barbaridad, que barbaridad, como suenan Los tambores del ritmo que hagan, el ritmo que hagan en este corazón Oye, me grita, suena la gaita, por este ritmo sensacional Si tu marima del instrumento, te bailas en toda misión Y le voy a bajar, para antes, en la rapida que me limpo Te bailas en todo wishing a la bendita Para más sin hablar, tengo un coro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!